Ah, pa' que sepa, zapatos que nadie, que tan desahuciado ya, de... Ah, de darle uso, que re que te uso, tinín los deja nuevecitos, chapisteado, pa' que sepa. Vamos a entrar en materia, estamos listos. Preparado a esta hora y nos vamos en el torrente de... ¡Gallina! Acabaron los bellacos y rápido, vea compa. Venga la corrida monta de toro, las tardes taurinas tradicionales. Y esta noche el barro. Ese es el empresario del día primero y dos allá en el orgullo de Azuero. En Santa Ana de los Santos hablamos de... El Águila de Azuero, Miguel Antonio Rivera. ¡Gallina! 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 Para esta Navidad Yo la costumbre no pierdo De sacrificar un cerdo Para la festividad Aunque digan que es crueldad Yo vivo mis tradiciones Que se cuiden los lechones Porque para Nochebuena Yo no concibo una cena Sin yuca y sin chicharrones Ahí nos vamos Ahí nos vamos Muchachos ¡Gracias! 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 ¡Am Nadia Chachos! ¡Familia Castillo! ¡Rogerio! Música Oiga la morena bella, ay 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 ay, admirada de los hombres, ay querida de los hombres, admirada de los hombres, perseguida de los hombres. Música López de la Colorado, López de la Colorado, los invito con honor, ellos saben el sabor de lo que es lechona, sal. Música Brindando en la madrugada, nos faltará el chicharrón, pues yo no quiero jamón, chuleta tampoco pollo, y voy a enviarle a Don Mollo el rabito de lechón. Música El tigre, muy poquita presa para ese tigre, vamos a estar escuchándonos, tigre Mollo, saludos. Música 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 Muchachos, bailo. El profesor Carrasquilla, el profesor Carrasquilla Lo invité desde el inicio Junto con Sheila Paricio Que es la niña de semillas Por su amistad tan sencilla Juliáncito tiene el don De asistir en la ocasión Allá está mi humilde hogar Pues para el año cerrar Voy a matar un lechón ¡Viene! No invité a esta gente de los corteses No hay problema No invité a esta gente de los corteses No invité a esta gente de los corteses ¡Ey! Llámese cerdo marrano Es el plato allá en mi fiesta Por esa razón en esta No ves un vegetariano Es el bocado más sano Frito asado o al caldero En diciembre o en enero Yo lo como Sin control y por el colesterol No me ocupo hasta febrero ¡Qué bien! ¡Amén! 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 Oiga la morena bella, bella pa' así me adorar Vaya Rogelio Castillo, vaya Rogelio Castillo Conchecame yo lo espero Antes de que empiece enero un agasajo sencillo Y si se entera Murillo, sabrá ponerle el sazón Ya se enteró Salomón Y para ya consolarle Voy a tener que mandarle la cabeza de lechón Oiga, qué buena, qué interesante la fiesta En el jardín Arigelis de la Colorado Todo esto a través de la original estación de los grandes eventos ¿Ah? Comió lechón, Jairo A que sepa Bueno, Mario Majica Saludos especiales, compadre Venga, Departamento de Cuerdas Valerio Gómez Expedito Cortés ¡Gracias! 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 Oye, que se siente el aplauso ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso! Para estos grandes artistas en Fiesta Buena Y el Jardín Arigelis de la Colorado Ahí está, Expedito Cortés Valerio Gómez, el departamento de cuerdas Bueno, nos cantaba El Águila de Azuero, Miguel Antonio Rivera Artista puertorriqueño Qué importante Por su parte entonces, el poeta de la mata Zacarías Maricardantes Hombre, yo traté de hacer una parodia De un éxito del Gran Combo La Cabeza de Lechón Para contestarle a Miguelito Ahí metiendo algunos compañeros Fanáticos, colegas Para Como quien dice, hacer una chacotería Para las palmas A usted también le va a tocar algo de lechón Sí Aunque sea una paleta Pero quién se ganó la cabeza, Vicárdena La Cabeza de Lechón Oiga, qué importante, qué interesante Qué buena la fiesta Indiscutiblemente acá en el Arigelis De La Colorado En donde estamos exactamente ubicados esta noche Vamos a disfrutar De los éxitos del bárbaro del teclado El Mechis Terror de San José Ulpiano Vergara Se va a estar presentando acá en el Arigelis De La Colorado Así que le extendemos la invitación Importante y especial Para que usted venga a disfrutar De los éxitos De Ulpiano Vergara Nuestro amigo Carlitos En sintonía Oiga Mario Mojica Más adelante Chulumbum Vamos a escuchar el grito De San Pedro de La Colorado Que no puede faltar Ya que estamos Celebrando los 96 años De la llegada de la imagen De San Pedro acá al distrito Perdón Al corregimiento de La Colorado Así que Importante 96 años ¿Qué le parece la llegada De la imagen Al corregimiento de La Colorado La imagen de San Pedro? Bueno Queremos también agradecerle A nuestro amigo Carlitos La gente de Cartabieja Allá de Copas Copas Café Para que usted vaya a pasar A un ambiente agradable En Copas Café Allá ha venido Alejandro Santa Coloma El mejor ambiente Para que usted disfrute Discoteca Copas Miguelita en sintonía Miguelita Miguelita Allá en Barbarena Está en sintonía De la estación Saludos especiales Miguelita Nos reporta la sintonía Bueno Importantísimo También queremos invitarle Para que el 31 Amanecer 1 de Enero Nos encontramos allá En el Jardín San Francisco En San Francisco De La Montaña Allá va a estar La imbatible Sin nombre móvil Durante toda la noche Del 31 Y para la tarde Del 1 de Enero Estaremos en Tremendo Sarao Bailable Con Sin Nombre Móvil Allá en San Francisco En el Jardín San Francisco Bueno Queremos agradecerle Al Centro Especializado Génesis En Santiago Allá en Galería Vía Interamericana Del Dr. Luis Carlos Caballero Ahí atiende ginecología Obstetricia También embarazo De alto riesgo Ultrasonidos Colposcopía Teléfono 958 50 81 Bueno También a nombre De nuestro amigo Julio Ernesto Barrera El Peor Más Seguro Año 2011 Gracias por preferirnos También La Casa La Empresa Amiga del Hombre Del Campo Les desea Muchas felicidades Y próspero año nuevo Gracias por tanto apoyo Y amistades Hemos cosechado Muchos éxitos Durante Este año 2010 26 26